...aquí en el escenario, los orzales de Cadacupé, con el aplaudido, va a ser Mario Alfonso, el gran letrado. Los orzales de Cadacupé, ellos integran el arpa paraguaya de Elio Vera Díaz, el acordeón de José Fumareles, primera voz de Melancio Bolón y segunda voz de Mario Alfonso. Que ellos saludan de esta forma a todos los presentes que están aquí. En tu hogar de venciosa, mi marea, dulce miel, aclaman tus labios secos de la piel, con el marea nuestro nido y serán tu la mujer, compañía buena dueña del sol y ser. Gracias por el aplauso. Recibí el aplauso y recibí el mejor premio para los artistas. Esta noche vamos a tener muchas músicas de los orzales de Cadacupé. Su repertorio, su estilo. Así vamos a tener hoy, José Rubiáquilá, Limpurán de Primoratú, Más de Seguridad y López. Así que, ustedes pueden acercar a venir su música. Nosotros, de acuerdo a nuestro repertorio, vamos a comprecer aquí. Para empezar, vamos a escuchar la música. Más de Seguridad. 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 y en la vida y y y y y y y y y Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos! 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 ¡Vamos!